Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento establecemos un nuevo contacto con el periodista Orlin Castro él nos ha estado detallando el hallazgo de tres cadáveres ya en estado de putrefacción Orlin, ampliamos con ustedes esta lamentable noticia adelante compañeros Último momento Así, muy buenas compañeras en estudio Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital como le mencionábamos o le informábamos hace unos minutos desde la colonia Las Torres de este sector de la planeta, entre la colonia Las Torres y el sector de Los Ángeles casi llegando a lo que es el sector de La Ribera se encuentran los cuerpos de tres personas se trata de dos hombres supuestamente y una mujer el cuerpo de dos personas completo pero en estado de putrefacción y una parte de otro cuerpo que sería la parte de la mujer pero en estos momentos ya podemos observar aquí los elementos de la policía ya ha llegado el fiscal de turno el médico forense y el auxiliar para hacer el levantamiento de estas tres personas que se encuentran en unos potreros acá en lo que es la frontera entre la colonia Las Torres de la planeta y la colonia Los Ángeles del sector de La Ribera Hernández la crónica de la escena los cuerpos, dos cuerpos a pocos metros juntos pero bastante separado el cuerpo que solo se encuentra la mitad por eso la escena del crimen es un poco grande porque las autoridades han decidido primero hacer una inspección y una inspección que cuesta por la manera en cómo están los cuerpos ya para encontrar alguna evidencia y poder encontrar las personas responsables de haber cometido este hecho sin duda alguna estas personas no fueron ultimadas juntas sino que sería aquí como un botadero porque hay una persona que ya en estado esqueleto y otra en estado potrefacción y otra persona más reciente sería acá en este potreros acá porque se maneja que serían unas fronteras entre estructuras criminales sería un botadero clandestino de cuerpos y no se trata de un cementerio porque no una persona ha sido encontrado enterrada así que las autoridades correspondientes los agentes ya sean las inspecciones oculares en estos momentos trabajan en un trabajo de campo en hacer la inspección mientras tanto los elementos de la policía resguardan acá lo que es la zona donde se encuentran estas tres personas dos hombres y una mujer una en estado de esqueleto la mujer aparentemente solo una parte y la otra persona recientemente ultimado con este contacto licenciada Ariela Cáceres auditorio nacional de HCH televisión digital al estilo único de HCH con las imágenes mi compañero Carlos el dinámico Pérez regresamos nosotros a estudio principal de buen día último momento de HCH